Con motivo de esta situación, también tuve que tramitar un juicio de guardia y custodia. Me otorgaron la guardia y custodia provisional, sin embargo, a pesar de que en su momento se le realizó el requerimiento al padre de mis hijas por medio de la actuaria del juzgado quinto familiar, él se dio a la fuga el día que se hizo el requerimiento y se llevó a mis dos hijas con su mamá. Desde ese día, él abandonó su trabajo y ya no volvió a regresar a la casa en la cual vivimos y ha estado ocultando a mis hijas. Se le ha requerido ya varias veces por parte del juzgado familiar que las presente, que me las entregue, y no lo ha hecho. Tan es así que ella tiene una orden de arresto por 36 horas. De igual forma, a lo largo de todo el juicio, él ha estado exhibiendo justificantes expedidos por parte de Servicios de Salud Morelos, en los cuales refieren que se encuentra enfermo siempre que haya una audiencia, siendo que esto no es cierto porque él en algún momento me refirió que su papá tenía muchas personas que conocía en la cuestión de instituciones de salud y que ya eran muy dados a solicitar justificantes médicos a pesar de que no estuvieran enfermos. Gracias. 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 Gracias.